Pues nada, habrá que barrer esto. ¡Eh tú! ¿Qué haces barriendo? Si todavía no tienes un aspirador y estás esperando a que te caiga del cielo... Así es más fácil, ¿verdad? Si tú también quieres un aspirador AEG CX-7, suscríbete este mes a nuestro canal dejando un comentario y dando a me gusta. No necesitas ayuda divina, solo a la Casa del Electrodoméstico.